Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré el nuevo álbum de BTS, B. Essential Edition. Y Bekyun triunfa con su primer álbum japonés. A inicios de enero del 2021, Bekyun extrañó el envío oficial de Get You Alone, para el lanzamiento de su primer matelar discográfico en japonés como solista. El resto de los tracks se lanzó el día 20 de este mismo mes. Japón es el segundo mercado más influyente en la popularidad del K-pop, y el público de aquel país asiático recibió con los brazos abiertos las canciones y promociones del mini álbum homónimo del integrante de EXO. Bekyun es considerado uno de los idols consentidos de los fanáticos japoneses durante sus actividades con EXO y la subunidad de EXO CBX, que mostró el impacto que posee en el archipiélago. El mini álbum de Bekyun acaparó la tensión. Las seis canciones ingresaron en las listas musicales más importantes de los charts. Fue el primer artista surcoreano en generar enormes ventas el día del lanzamiento. Get You Alone debutó en el lugar 8 de la lista de las 50 canciones con más likes en comunidades en línea. Bekyun se convirtió en el primer artista de la agencia SM Entertainment en registrar miles de ventas solo en un día. Bekyun acumuló el mayor número de copias vendidas en una semana. Es el primer artista surcoreano en Japón que logra posicionarse dentro de la lista de Oricon. Destacó en el char semanal y se prevé que aparezca en la lista mensual. El vocalista de EXO no solo creó varias marcas en Japón. En el resto del mundo figuró en el puesto 1 de iTunes con más de 20 países. El bailarín recibió el título del idol de K-pop con más números 1 de la aplicación. Bekyun se posicionó como el segundo mini álbum con más descargas en menos de 24 horas y entró en el lugar 14 del ranking de canciones más vendidas en plataformas digitales online. Los seis temas de la producción ingresaron en las tres listas musicales más importantes de Corea del Sur, Genie y Melon. Felicidades a Bekyun. Y BTS da fuerza y esperanza a Parchin G en Cispus The Meat. El próximo 17 de febrero en JTBC estrenan una nueva serie en honor a su aniversario. Cispus The Meat tendrá 16 episodios. Contará con un gran elenco y una historia de acción que te atrapará. Pero por si eso fuera poco, BTS también será parte de la historia. El drama coreano cuenta la historia de Tae Sol. Un talentoso ingeniero que, a pesar de su éxito, no es feliz debido a que tiempo atrás perdió a su hermano. Un día él descubre que hay algo extraño acerca de la muerte de este chico, así que decide llegar al fondo de este misterio. Para ello contará con la ayuda de Seo Ge, personaje de Parchin G. Y esta chica usará como himno de esperanza las canciones de BTS. JTBC ha revelado algunos adelantos para que veamos en esta serie. Entre teasers y escenas breves nos han revelado un poco de vibra y la historia que presentarán con el estreno del drama. En uno de estos clips, Seo Ge se encuentra con un póster de la película Bring the Soul de BTS. Luego de ello, toma su teléfono y coloca sus audífonos mientras reproduce Spring Day. Es entonces que la chica comienza a recorrer las calles y callejones cubiertos de hierba en una ciudad fantasma. Y Dynamite ha superado 200 millones de reproducciones en Oricon, Japón. Es la primera canción de un acto extranjero en la historia de esta lista en lograrlo. Imágenes previas de BTS para Winter Package 2021, compartidas en Weverse. Y hasta ahora BTS, IU y SSAK3 han sido los únicos artistas que han logrado debutar en la lista de Melon 24 Hits en la primera hora después del lanzamiento de la canción. Y cabe destacar que BTS lo hizo con dos canciones, Lives Goes On y Dynamite. Y KB Cogmick Band ha publicado una nueva imagen promocional de BTS en su cuenta oficial de Instagram. Y el grupo Itzy cantó y adivinó Dynamite de BTS durante un juego con la revista Seventeen. Me gusta esta canción. En lo personal suelo escucharla en las noches cuando voy en coche. En la oscuridad la canción es alegre como una fiesta. Y Chicken Noodle Soup de Hoseo con Becky G ha superado los 80 millones de streams. Y KB informa que el drama Crash Landing on You, BTS y la película Parasite se encuentran entre los principales impulsores de la ola coreana Hallyu del año pasado. Según un informe presentado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Internacional y la Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Internacional en la categoría de cantantes, BTS encabezó la lista con un 22%. Imagen previa de BTS para Winter Package 2021 compartida en su cuenta oficial de Instagram. Y el álbum B, Essential Edition, es actualmente el más vendido en Amazon de Estados Unidos en la categoría de CDs y vinilos. Y el trío de oro, Jungkook de BTS, Joe Biden y Barack Obama tienen este récord mundial en las redes sociales. El vocalista principal de BTS con el primer y único tweet de Jungkook en 2021 ha obtenido más de 2.8 millones de me gusta en solo 4 días. La publicación ya rompió varios récords mundiales y se abrió el camino en las listas de publicaciones con más me gusta en la historia de Twitter. Jungkook se ha unido a los ahora actuales y expresidentes de Estados Unidos, Joe Biden y Barack Obama, para ser las únicas personas en el mundo que tienen un tweet que se publicó en 2021, para estar en los 30 tweets más populares de todos los tiempos en la plataforma. Jungkook es el primer y único cantante del mundo que también ha establecido este récord. El vocalista principal de BTS rara vez aparece en redes sociales, pero prende fuego en las redes sociales cada vez que lo hace y rompe varios récords. Jungkook es el único cantante en el mundo que tiene 3 entradas en la lista de los 15 tweets con más me gusta de todos los tiempos, con los más me gusta con Never Not y Savage Love. También es el único cantante a nivel mundial con 3 entradas en la lista de los 15 tweets más rechicados de todos los tiempos con Da, Never Not y Savage Love. Y Jin de BTS es tendencia en muchos países después de subir su primera selfie del año que muestra su cercanía con el chef Bae Jong-won. En la mañana del 29 de enero del 2021, hora coreana, Jin de BTS subió su primera foto del año en Twitter compartiendo una selfie con el chef Bae Jong-won, quien fue un invitado especial en Room BTS episodio 125. En la foto se puede ver la cercanía entre Jin y el chef, que sonríen amablemente y Jin puso suavemente su mano sobre el hombro del chef. Jin lució cercano al chef Bae Jong-won en la carrera anterior. En el episodio 125 de Room BTS en el programa Jin no dudó en pedirle al chef consejos de cocina y el chef estaba feliz de compartir los diversos consejos de cocina que tenía como chef senior. Jin parece un estudiante modelo que le gusta al maestro. Los fans que extrañaban mucho a Jin se sorprendieron y se alegraron de ver la publicación del artista. Jin inmediatamente se convirtió en tendencia en muchos países junto con las palabras Te falté. Hermoso en todo el mundo y tan lindo. Los fans deben estar muy felices de que Jin haya vuelto. Y el elenco de I Live Alone reacciona al interés de J-Hope en aparecer en el exitoso programa de variedades. El popular MC del programa de variedades reaccionó a J-Hope a una entrevista reciente donde expresó su deseo de aparecer en el show. En un clip de entrevistas recientes en Weavers, J-Hope compartió que desea aparecer en el programa de variedades que muestra la vida cotidiana de las celebridades que viven solas. Y mientras los fanáticos estaban entusiasmados con la idea, el elenco de I Live Alone reveló sus pensamientos sobre la posibilidad. Partner Ra mencionó de inmediato el efecto positivo que J-Hope tendría en las calificaciones del programa. Estas son buenas noticias. Siento que nuestro índice de audiencia aumentará en 20% si él viene al programa. Mientras tanto, Sun Hong no dudó en hacer todo lo posible para aumentar las posibilidades de que J-Hope aparezca en el programa. Enviemosle un mensaje de video para que tenga que aparecer en el programa. Y K-84 dio un paso al frente con entusiasmo. No sé si me conoces J-Hope, pero yo te conozco. Luego entró en modo de fan completo. Realmente quiero conocerte, J-Hope. Tengo curiosidad por saber qué tipo de vida vives. Como fan de BTS, amo tus bailes. K-84 también bailó Boy Will Up de BTS, mientras que el resto del elenco corrió el nombre de J-Hope. Todo el elenco de I Live Alone está entusiasmado con la idea y también el mundo entero. Sin embargo, las estrellas invitadas del programa solo aparecen cuando viven solas. Y bueno, sabemos que J-Hope vive con sus integrantes, así se que... ¿Quién sabe si pueda aparecer? Y Jungkook revela qué canción de BTS muestra su verdadero yo y por qué. Jungkook pone su corazón y su alma en su música. ¿Pero qué canciones representan su verdadero yo? Durante un juego de preguntas y respuestas para Tokopedia, Jungkook pidió a sus miembros que adivinaran la respuesta. ¿Es euforia? ¿Begin? ¿You're right still? Respuesta a ninguna de las anteriores de inmediato. Jin adivinó correctamente My Time, la pista en solitario de Jungkook de Mabodazool 7. Esta canción explora la transformación de siete años de Jungkook de aprendizaje a estrella mundial mientras mira hacia el pasado, mientras contempla el futuro. Cuando se le preguntó por la razón por la que My Time representa el verdadero yo de Jungkook, Jin dijo, bueno, fue la canción que Jungkook hizo él mismo, pero eso no fue suficientemente bueno. Jungkook tiene otras dos canciones en solitario muy personales, Euphoria y Begin. Entonces, ¿por qué My Time es la elección correcta? Jin dio la respuesta más práctica. Es la última canción, él exclamó. Es tu última canción, él exclamó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!